Hay canciones llaneras que se dedican una sola vez en la vida, y esta es una de ellas. Adiós, que te vaya bien, que seas muy dichosa donde quiera que te encuentres, que te atropelle la suerte por el resto de tu vida. Esta es una de esas canciones que estremecen el alma, pues fue escrita por alguien que le desea lo mejor a su expareja luego de terminar la relación. Y es que él le recuerda a través de estas letras que ella fue su favorita, iluminó su alma y oxigenó su vida, jamás quiso ofenderla o hacerla sentir mal, o tener un comportamiento inapropiado con ella. Las heridas que te hice sin querer, dejándote resentida, la razón supuestamente que provocó tu estampida, jamás no creo que haya evidencia de mi actitud agresiva, como poder agredir a quien fue mi consentida. Casi siempre sucede que quien más falla es quien más ruega y pide perdón, perdiéndose en el dolor, mientras la otra persona hace caso omiso y continúa con su vida. Tanto daño nunca pude hacerlo yo, yo creo que estás confundida, si yo fui quien te sacó de donde estabas metida, recuerdas el laberinto donde te sentías perdida, te llamé, te di mi mano y te mostré la salida.